¿Qué tal amigos? La gran mentira de Sálvame con Kiko Hernández y es que no saben qué inventarse, no saben qué inventarse y estas fotos que estáis viendo, el propio Kiko Hernández, son de Kiko Hernández, paseando con Frank Antón, como sabéis, se lleva rumoreando que está con él desde hace ya varios meses, es cierto que él ha dicho que es como su amigo, que es su amigo solamente, que no hay nada más, en su derecho está de reconocer o de no reconocer que está con él, no tiene por qué justificarse, por supuesto, pero es cierto que la gran mentira de Sálvame nos la quieren colar una vez más, como sabéis, del tema de los vetos, de Antonio David Flores, Rocío Carrasco, Rocío Flores, en fin, Gloria Camila creo que era también, Bárbara Rey, Kiko Rivera, fueron muchos los, bueno, al final los vetados para poder, digamos, bueno, realmente vetaron a los más importantes, una lista negra brutal. ¿Qué pasa? Que tras esta lista negra, Sálvame se ha quedado en pañales, estamos hablando de que ha pasado de tener hace dos meses, creo que era en enero, ¿no? Bueno, llegaron durante varios días a tener el 15% de cuota de pantalla y 1.400.000 espectadores, brutalísimo, brutalísimo, que parecía que iba a resurgir, Sálvame, o sea, estaban en un momento óptimo, que bueno, parecía que iban a reventarlo, porque iban ascendiendo poco a poco y han pasado a desinflarse, porque bueno, eso fueron varias semanas con lo de Marta Riesco, Cristina Aporta también, ya eso fue en febrero, al principio de febrero y bueno, fue ahí justo cuando se cortó el tema y nada más que se cortó el tema empezaron a bajar, a bajar, a bajar, hasta tal punto que estamos hablando que los últimos días están por debajo del millón, están por debajo de la doble, sobre todo en el Sálvame Limón, suelen estar en algunas ocasiones por debajo del doble dígito y el naranja está por encima del doble dígito, en un 11, un 12%, pero es verdad que está por debajo del millón, cosa que ya Borja Prado explicó, o digamos, se filtró que Borja Prado no iba a permitir programas por debajo del millón de espectadores, evidentemente estamos hablando de un print time o de la tarde, que es cuando más audiencia hay, por la mañana no, por la mañana está Ana Rosa con 500.000 espectadores y en la que lo peta, pues imaginarse, pero por la mañana se entiende que hay menos gente viendo la televisión. ¿Dónde viene la estafa? Bueno, Kiko Hernández, como sabéis, con sus cosas y con su vida privada es muy, muy, muy celoso, no quiere que se sepa nada sobre su vida, pero lleva un tiempo que quitando el tema de las hijas, que ya sabéis que casi, casi le cuesta su regreso a Sálvame, estaba muy enfadado y no quería volver por el tema de las hijas y eso de hablar de ellas y eso, como que lo lleva fatal. De hecho, el único que ha hablado de las hijas ha sido el hoy, haciendo alusión a que el día del padre, que fue, estas imágenes son del día 19 de marzo, las hijas estaban detrás del coche y las fotos en las que salen no salen las hijas, pero las hijas estaban con él en ese momento, ¿vale? Entonces, quitando el tema de las hijas, que son anónimas, por supuesto, y todo el respeto para ellas, lo que sí está claro es que este ha sido un show total. Primero, el propio Kiko Hernández reconoce que se dio cuenta en todo momento, dice él, no como dice el paparazzi, que conectaron con un paparazzi que hizo un poco de portavoz de su compañero, el paparazzi real, que fue el que, lo que pasa es que para estas cosas ponen una especie de portavoz que conocen más y ya está, un tal Raúl, y fue el que dio la información, sí, aquí fue donde tú te diste cuenta cuando cogiste la calle, tal cual, comiste la hamburguesa dentro del vehículo, y dice, no, 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 yo me di cuenta desde el principio. A ver, si te das cuenta desde el principio, no, yo esto creo que esto está pactado, que nos intentan engañar, que no tienen contenido y que ya lo único que les queda es que Kiko Hernández se ríe porque está totalmente pactado, no le asombra nada de lo que está viendo, sabe que todo lo que va a salir es like para él porque está pactado y porque sabe que mientras que esas imágenes están saliendo, él está cobrando un extra por, en mi teoría, en mi teoría, porque yo esto no me lo creo, se estaba todo el tiempo riendo y tal, y yo esto no me lo creo. Él mismo dice que se había dado cuenta que llevaba persiguiendo desde hace tiempo e incluso se atreve a decir, Kiko Hernández, que le constaba que había ido por varias redacciones intentando vender la foto para ver si salía alguna exclusiva en alguna revista, en alguna portada. Con lo cual aquí mismo tenéis que él ya tenía la información y él sabía perfectamente todo esto, ¿no? Bueno, esto lo hace un poco para disimular, pero ya os digo yo que no tienen contenido, ya luego hablan con una persona que sí los vio, que al final dice lo mismo que dice todo el mundo, que sí, que estuvieron por aquí, que estuvieron de compra y el 80% de las personas que le preguntaban de las tiendas no recordaban haber visto a esas dos personas. A ver, Kiko Hernández, le pregunta tú a los chinos que no suelen ver la televisión, sálvame, ni estas cosas que están todo el día trabajando. Sí, yo sé que es un estigma, pero al final estoy generalizando, pero le preguntas a los chinos que normalmente tienen su televisión de pago y ven cosas de China normalmente y le preguntáis por un personaje de sálvame, no lo conoce y si encima va con gorra y con gafas de sol, no lo reconoce. Y a Frank Antón es que me cuesta reconocerlo a mí si lo viera por la calle, porque no es una cara muy conocida, ¿no? Entonces, preguntarle a los chinos, ¿te suenan estos chicos que vinieron hace cinco días? Y todos los chinos decían que no. Hubo uno que sí era español, que sí dijo, bueno, no sé si español, pero bueno, parecía europeo y decía, sí, sí, me suena haberlo visto aquí. Yo creo que tampoco los habría visto, yo creo que estaba todo pactado. Me pareció muy falsa la forma de decir las cosas y ya luego alguien que salía su voz en off, bueno, la voz en off, pero no salía su cara distorsionada y diciendo que sí que habían estado ahí, pero bueno, que en actitud cariñosa no, como amigo, lo mismo que se había dicho. ¿Por qué? Pues porque estaba todo pactado. ¿Cuándo me hubiera creído yo esta circunstancia? Yo me lo hubiera creído si en alguno de los momentos Kiko Nande estuviera enfadado y se hubiera dicho que sí, que los han visto darse un beso, pues entonces ya sí digo yo, no, 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 aquí Kiko Nande le han hecho el lío, pero no, no, esto está totalmente pactado, Kiko Nande está muy contento de que hablasen de él y de Frank Antón porque sabía que mientras que asomaban estas imágenes por la pantalla, él no paraba de reírse sabiendo que esto está pactado, que iba a cobrar por ello un extra porque no tienen contenido y él ha dicho, Kiko, hacemos como que te perseguimos, te hacemos una foto y lo hablamos en salvo y tú te haces sorprendido. Y así ha sido, ya está. Insisto, esta es mi teoría, ¿vale? No estoy diciendo que esto sea así, no estoy diciendo que me haya llegado la información, estoy diciendo que esta es mi teoría, pero al final, como sabéis, ya son varios años hablando de este tipo de temas y las cosas se ven desde lejos, sinceramente se ven desde lejos. No tienen contenido y han quedado de forma pactada para vender estas fotos en Sálvame y él haciéndose un poco el, ah sí, pues yo os vi, sí, yo os vi. Está todo pactado, no me creo nada de esta gente y nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario porque sinceramente yo lo único que quiero saber, no sé si está Juan Frank Antón o deja de estar porque a mí eso me trae sin cuidado, pero sí me gustaría que comentaseis si creéis que esto estaba pactado, es decir, el que salieran estas fotos ahora casualmente, ahora que no tienen contenido, que si estaba pactado o no, porque ha sido muy sospechosa la actitud de Kiko Hernández mientras que mostraba las imágenes. Dejádmelo en comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.